... ...como sabéis durante bastante o demasiado tiempo cerrado... ...y a partir de hoy pues se abre una nueva expectativa de emprendimiento local... ...esperamos que este mercado dentro de pocas semanas se vea otra vez con actividad... ...como sabéis hoy mismo se ha publicado la licitación, el PECAP... ...del mercado de abastos de Linares para que todo aquel que esté interesado... ...en licitar por algún puesto pueda hacerlo, estará abierto el plazo... ...hasta el día 6 de febrero, hasta el día 5 de febrero... ...y si no se llegan a ocupar todos los puestos disponibles que rondan los 19... ...porque estamos viendo si el puesto grande al final se contempla como un puesto único... ...se puede dividir en tres, si no se ocupasen todos los puestos... ...se va a quedar durante seis meses más abierto para que todo aquel emprendedor... ...que quiera tener una oportunidad de emprendimiento local aquí en su mercado... ...pues lo haga posible. También hoy hemos podido enseñarle a algunos comerciantes que ya están interesados... ...porque allá en la reunión que tuvo la Concejal de Consumo... ...supongo que ahora dará ella sus propias explicaciones... ...hubo más de 15 interesados en el mercado, algo que a nosotros pues nos agrada... ...y nos dice que el trabajo que se ha realizado desde el área de consumo... ...va por el buen camino. También hemos informado a estos comerciantes que hoy nos acompañan aquí... ...entendéis que es horario laboral y no han podido venir todos... ...le hemos podido informar de un acompañamiento que ha surgido a última hora... ...a través de una empresa colaboradora... ...que va a hacer que le facilite el alta en autónomos... ...a todo aquel que esté interesado en el mercado... ...incluso que se le ayude durante los tres primeros meses... ...si cumplen unos requisitos al pago y afrontar esa cuota de autónomos... ...desde la propia empresa más una bonificación que podrá llegar casi a los 2.000 euros... ...en ese primer trimestre... ...algo que va a hacer que sea muy atractivo instalarse en nuestro mercado de abasto. Están deseando que por fin el mercado de abasto se abra... ...como sabéis está todo adecuado y listo para abrir... ...a falta de unas pequeñas señalizaciones que ya están en camino... ...y ellos están deseando abrirlo... ...supongo que cuando acabe el plazo si hay suficientes puestos ya adjudicados... ...pues se abrirá en pocas semanas... ...también hay que informaros que el PECAP que hemos hecho... ...el pliego de condiciones administrativas que hemos hecho... ...es un pliego muy cómodo... ...los propios licitadores, los propios empresarios que quieran emprender aquí su negocio... ...van a poder optar incluso a intervenir en su propio puesto... ...con la inversión que ellos crean procedente... ...al cierre por abajo de la estantería... ...o a la iluminación, a lo que ellos quieran... ...siempre con la autorización del ayuntamiento, claro... ...y eso lo afrontarían con una carencia de alquiler de hasta 10 meses... ...o sea, cualquier inversión que hagan en el propio puesto adjudicado... ...pues va a tener una ayuda a más... ...porque el ayuntamiento no le va a cobrar los 10 primeros meses de alquiler... ...si llegan a ese tope... ...o sea, es algo muy atractivo y nosotros esperamos de verdad... ...que antes de que acabe febrero el Mercado Abastos vuelva a estar abierto... ...porque además de que es una necesidad de emprendimiento... ...es una necesidad que tiene la propia ciudad... ...también de dinamizar esta zona... ...que parece que con la caída del Mercado de Santiago... ...y con el cierre de este Mercado Abastos... ...pues estaba un poquito desangelada... ...y creemos que va a afectar muy positivamente también a esta zona. Existen bastantes placeros para poder darle cabida a este Mercado Abastos... ...un Mercado Abastos que como bien sabéis... ...lleva a término la obra del mismo hace ya prácticamente un año y pico... ...casi dos años... ...nosotros llevamos seis meses en este Gobierno... ...y en seis meses hemos conseguido contactar con los antiguos placeros... ...y también con nuevos solicitudes de placeros... ...que quieren acceder a nuestro Mercado Abastos... ...como bien decía el alcalde... ...hemos consensuado un pliego con unas condiciones... ...con unas cláusulas... ...que amparan totalmente también las necesidades de los placeros... ...por supuesto consensuadas también con ellos... ...un pliego donde nos da la oportunidad de acceder como placeros... ...sin un pago inicial... ...con unas cuotas, con unas tasas... ...que se han establecido con el pliego... ...que ya estaba hecho para el antiguo Mercado Abastos... ...y con unas tasas de 11 euros... ...con un precio de 11 euros el metro... ...dependiendo de cada superficie... ...son puestos que saben relativamente baratos... ...y hemos conseguido que los placeros... ...se hagan una llamada de atención... ...una forma llamativa para que quieran acceder... ...por eso digo que el acceso al Mercado Abastos... ...sería un acceso sin un pago inicial... ...si con el pago de la cuota... ...que en cualquier caso que se haga una reforma... ...a través de obras que previamente el Ayuntamiento... ...daría el visto bueno... ...iría en compensación de las cuotas que paguen a la Administración. Por supuesto, tenemos que acondicionar nuestro Mercado Abastos... ...para que tenga totalmente la garantía de necesidades... ...tanto de los usuarios como de los placeros... ...por supuesto queremos abrir nuestro Mercado Abastos... ...porque vemos inviable que después del tiempo... ...que están las obras terminadas... ...una instalación como la que tenemos de nuestro Mercado Abastos... ...sigue en el cierre... ...y no podemos permitir que esto siga sin paralizado... ...por eso queremos... ...tenemos la propuesta de nuestra toma de contacto... ...con nuestros placeros... ...de ese pliego de condiciones... ...de esa adjudicación de cada puesto... ...por supuesto se irán haciendo las diferentes atracciones... ...que el Mercado necesita... ...para que esté en perfectas condiciones... ...y todos podamos disfrutar y nada de nuestro Mercado Abastos". Existe una primera licitación... ...en la que por ley no exigía que se hiciera vía telemática... ...y eso también, bueno, no impidió... ...pero sí paralizó muchas solicitudes... ...que esta mañana muchos de los placeros que tenemos aquí... ...visitando el Mercado Abastos... ...no tenían conocimiento o acceso... ...aunque desde el Ayuntamiento pusimos recursos... ...para poder tramitar estas solicitudes telemáticas... ...muchos de ellos pues se quedaron con las solicitudes... ...sin término porque muchos de ellos no tenían conocimiento... ...entonces hemos propiciado... ...que también este pliego de condiciones... ...aparezca reflejado que se haga mediante registro... ...así que invitamos a todas esas personas... ...que quieran hacer su solicitud para entrar al Mercado Abastos... ...pueden hacerlo a través del registro... ...de la oficina del Servicio Ciudadano.